Me has llevado tú, ¿verdad? Claro, yo hago esto porque no está ahí, que se moja y el tal, porque se moja y así se va a dos. Es que está tonta. ¿Puedo echar las broncas? Vamos. ¿De qué ha llegado? ¿De qué ha llegado? Es que es un desastre, ¿verdad? Así no nos vamos a casar, ¿eh? Así no nos casamos nunca.